Bueno, hoy tenemos las impresionantes predicciones de Moni Vidente para el 2016. Algunas son bastante controversiales. Ay, 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 por eso nos vamos con Magalia Yala, hasta la Ciudad de México, donde Moni le reveló qué le depara este año nuevo a estrellas como Salma Hayek, Luis Miguel, Larry Hernández y hasta la Miss Universo. ¿Qué nos cuentas, Maga? ¿Qué tal, Jessy? Vanessa, pues déjenme platicarles que Moni Vidente se aventuró a pronosticar que la Miss Universo se casará con el presidente de Filipinas. Luego de toda la polémica que la ha rodeado, no solamente por un presunto fraude, sino por supuestos amoríos con el presidente de aquel país. Además, le hace una recomendación a Luis Miguel sobre que cuide su salud si quiere evitar un infarto. Aquí la historia. La cuenta regresiva para que termine el 2015 ha comenzado y Moni Vidente dio sus profecías para el 2016, empezando por el escándalo que rodea a la Miss Universo, a quien luego de su atropellada coronación, trascendió que existe una supuesta relación sentimental con el presidente de Filipinas, Benigno Aquino. Yo creo que para mediados de año o últimos de año de 2016, Miss Filipinas se casa con el presidente de Filipinas, así que le va a seguir yendo bien. A Colombia, Colombia definitivamente va a ser más importante que Miss Universo. Ella va a seguir siendo la ganadora sin corona. Según la vidente, el 2016 será un año importante para que Luis Miguel se reinvente, y aunque enero considera ser un mes difícil para el sol, abril le permitirá dominar la situación, pero le hace una recomendación. Lo he visto un poco triste, muy envuelto otra vez en cuestiones de drogas, de censos, en cuestiones de tomar, por eso no ha querido cantar. Siento que le puede dar un infarto a Luis Miguel, si no se puede, cuidado en cuestiones de su salud, así que se va a tener que mantener, regresa como una esnovia de él. Y Araceli también viene formalizando con alguien que no es nada del espectáculo. Araceli se nos viene casando ahora, en el 2016. La mujer de las predicciones ve a Larry Hernández continuar en libertad mientras dura el proceso legal por el delito de secuestro. Según ella, el 2016 será importante para los latinos, especialmente para Salma Hayek y Paulina Rubio. Yo creo que se viene casando para mediados de año, que viene siendo el bautizo del niño. Van a aprovechar el bautizo y el casamiento de ellos dos. Viene adontando un bebé, Salma Hayek, que yo creo que ya va a ser para mediados de año. Vienen las latinas todavía muy fuerte. Así que ver para creer y esperar a que el tiempo conceda la razón. Bueno, Jessy, Vane, la moneda está en el aire. También nos decía Moni Vidente que el próximo año dos mexicanos tendrán importantes reconocimientos internacionales, entre ellos Eugenio Derbez y Alejandro González Iñárritu, quien ella considera podría llevarse finalmente la apreciada presea del Oscar y la cual ella cree que le dará por primera vez a Leonardo DiCaprio la tan codiciada estatuta. ¡Guau! ¡Qué bien! Eso ya falta febrero, muy poquito para conocer si se va a hacer realidad, ¿no? Eso es lo interesante, Jessy, sino que las predicciones son muy puntuales, Magali. Entonces vamos a ver muy pronto pues si están lo cierto o no. Así es. Gracias, Maga. Definitivo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.